Leonardo Curcio en Fórmula, concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula, comenzamos. Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlazan con los arados de esta emisión. Agradezco a quienes lo sigan a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Hoy recuerda a la comunidad internacional el desastre de Chernobyl. Por cierto, si usted no ha visto la serie esta famosa de Chernobyl, vale la pena que lo vea. Está ligada a la forma en que operaba el imperio soviético, como lo negaron. Por cierto, Chernobyl está en Ucrania y bueno, pues parte de los agravios que todavía están a flor de piel se explican también por eso. Son muchas cosas. Putin hoy recibió a Guterres, el secretario general de Naciones Unidas. El líder ruso confía en que todavía hay una solución diplomática para el caso de Ucrania. El secretario general de la ONU se reunió previamente con Lavrov. Dice que fue una reunión dura, franca. Por supuesto, entre otras cosas, por lo que ha trascendido. Al inicio de la reunión se grabó una parte que está ya disponible en redes sociales. En un momento más le presento un fragmento. Dice, no, ya, pues no se puede invocar efectivamente el orden internacional cuando se invade un país, ¿no? En fin, platicaremos, por supuesto, el tema. Después de esta reunión en Kiev, perdón, en Moscú, viene la reunión en Kiev. Se va a reunir con el canciller ucraniano y también con Zelensky. Así es que, pues, pendientes de lo que puede ocurrir esta semana. Putin dice que ya es el vencedor de Mario Poli, que controla toda la ciudad. Por cierto, le cortó el gas a Polonia y a Bulgaria porque dice que no le están pagando en rublos. La ONU presentó el día de hoy, sin que se hubiese votado, una nueva resolución que busca reducir el uso del veto, forzando a las potencias a explicarse por qué lo usan las que lo tienen. AMLO y Biden tendrán, es el presidente mexicano y el presidente de los Estados Unidos, una reunión virtual el próximo viernes, informó el día de hoy el presidente, que fue a petición, el presidente nuestro, a petición de Biden. Hoy sabemos, por el canciller y también por la Casa Blanca, que los temas a tratar son la temática de la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Los Ángeles, áreas de trabajo común como el entendimiento bicentenario, la migración y desarrollo en América Central, la Casa Blanca se encargó también de subir su anuncio, diciendo que la energía estará también en la discusión. Hoy el presidente de la República recibió al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, estuvo acompañado por el canciller de la República y la jefa de gobierno visitó la Capilla Sixtina en el Zócalo. Hoy fue imposible acercarse al primer cuadro de la ciudad. Aprueban efectivamente, diputados, la creación del Centro Nacional de Identificación Humana. La Fiscalía de Nuevo León localiza el teléfono móvil de Devanía Escobar. Una comisión especial federal participa ya en la investigación. En México hay 24 mil mujeres desaparecidas. Hoy leía que tenemos un récord de denuncias por violación en el país en marzo de 2000, 287. Estamos, pues, verdaderamente ante una situación que valdría la pena analizar con más detalle. Le comento que el día de hoy fue ratificado el exgobernador perista de Campeche, como diplomático mexicano en República Dominicana, como nuestro embajador. Y César Caraviotto, senador de Morena, se fue a las claras y les dijo esto. A todos los seis gobernadores que hoy hay elecciones en sus estados, compórtense bien, no metan las manos en el proceso electoral, hagan bien las cosas y tal vez reciban, sí, una invitación para que sean embajadores de nuestro país. Bueno, pues ahí tiene usted, como dicen, ni la burla, perdón, no dicen, no vayan a actuar como los que se metieron en la revocación de mandato, ¿verdad? Porque esos, a lo mejor, no los invitan a ningún lado. Ellos sí, pórtense bien, porque son de oposición. Pausa, volvemos. Con Leonardo Curcio, Twitter, arroba Leonardo Curcio. Bueno, y seguimos, seguimos con la información. Escuchamos al senador Caraviotto, es decir, si se portan bien, igual les toca una embajada. Bueno, pues, por supuesto, la discusión fue amplia y dura. El senador Germán Martínez, del Grupo Plural, dijo lo siguiente, escuche usted. No se puede convertir al servicio exterior mexicano en el albañal de arreglijos políticos vanos. No se puede convertir al servicio exterior mexicano en una casa de citas para pagar favores políticos. Así no. Bueno, pues, me temo, senador. Usted siempre está bien informado que recontra que se puede. Y si no, le cito Santo Domingo, le cito Barcelona, le cito Quito, Buenos Aires, Caracas, Managua, Berlín, Moscú, Brasilia. ¿Qué más? Londres, Madrid, París. Pues, claro, que se puede y se recontra puede. Y no han dejado de hacerlo. Pero, bueno, en un momento más revisamos ese tema, la sesión senatorial. Antes voy contigo, Maru Rojas, cuéntanos qué ocurrió en la Cámara de Diputados. Pues, unas reformas que son verdaderamente importantes hoy en materia de desaparición forzada de personas. Sobre todo, doctor, lo que tiene que ver con la desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que al presentar sus reportes, pues, hacen que esto sea obligatorio. El crear el Centro Nacional de Identificación Humana. A lo que hemos llegado, doctor, son tantos los desaparecidos en México que son buscados por sus familiares sin éxito, pero otros tantos los muertos que van encontrando en estas búsquedas ajenos a los que inician las mismas, que necesitamos un censo forense para cruzar los datos que puedan conectar a dolientes con víctimas, a decirle la diputada federal de Morena, Nelly Minerva, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que da cifras escalofriantes. Datos de la Fiscalía General de la República informan que de las 32 entidades federativas, hay más de 52 mil cuerpos sin identificar. Cifra que aumenta cada día debido a la ola de violencia que se percibe en todo el territorio nacional. Los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León son los que se concentran el 71% del total de cuerpos sin identificar. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del Estado mexicano, la realidad es que la mayoría de las entidades federativas apenas cuenta con el 20% de capacidad para identificar los cuerpos que reciben, a la par de que persiste una sobreocupación del 40% en las instalaciones. 40% de sobreexplotadas las morgues, las diputadas del PRI indignadas subieron al pleno con cruces rosas y en voz de Karina Barrón de Nuevo León. Así se expresó la exigencia de que más que actuar después del niño ahogado, el legislativo debe promover, legislar para prevenir que eviten más muertos sin identificar, así lo dijo. No seamos hipócritas, nosotros contamos, no somos las mujeres invisibles, basta ya ustedes de traicionar a la patria y fallarle a su pueblo. Aquí solo me queda decir perdón por Devani, Yolanda, Ingrid, Irma, Jennifer, Fernanda, Brisa y las miles de desaparecidas. Nos duele México, nos duele Nuevo León. Y quien sea incompetente en la administración y no sabe realizar su trabajo, que renuncie. Esta fue, doctor, la más importante reforma de este día porque se garantiza que también se dé el recurso para la creación de este Centro Nacional de Identificación Humana. Nos dijo en la entrevista el presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Fernando Macías. Lo que logramos también en el pleno es exigir los recursos necesarios para que esta Agencia Nacional de Identificación Humana tenga el recurso necesario para proceder a ella. Lo que sucedió con Devani, que todos sufrimos y que a todos nos dolió, con coraje, con impotencia, porque al final del día todos los sentimos como si fuera nuestra hermana, nuestra novia, nuestra mamá. Es decir, cuando es nuestra obligación como legislador ponernos en los zapatos de los familiares, de las víctimas, de sus seres queridos y actuar en consecuencia. Este terrible hecho, claro que sirvió para sensibilizar a todas las fuerzas políticas y que entráramos a la cancha a hacer lo que nos toca. También se aprobaron hoy reformas penales en materia de matrimonio forzado de personas menores de edad establece pena de ocho a quince años de prisión y mil a dos mil quinientos días multa, misma que va a aumentar hasta en una mitad en su mínimo y máximo si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena y que suma la condición de obligación al convocubinato. Es decir, aunque no exista un acta de matrimonio firmada para evitar la venta de niñas que en comunidades se da por condiciones de precariedad económica y privilegiando el derecho humano de los menores por encima de los usos y costumbres, esta pena será también para todo adulto que obligue a un menor a convivir juntos de manera obligada a estos menores. El tercer dictamen relacionado con el tema más formado hoy, que indigna a la opinión pública, es el que ordena la prisión preventiva oficiosa inmediata en caso de feminicidio consumado o en grado de tentativa punible, porque muchas veces obtenían libertad condicional si solo era tentativa y salían solo a consumar el acto, es decir, a rematar a su víctima y en la reforma se advierte que no gozarán de libertad condicionada y es prisión preventiva oficiosa, doctor. Muy bien. Pues Maru, te agradezco mucho la crónica. Muy buenas noches. Gracias a usted, doctor. Buenas noches. Que te vaya muy bien. Y bueno, la Secretaría de Marina Armada de México reporta que en el desplome de un helicóptero en el aeropuerto de Mazatlán hay cinco personas heridas, cinco elementos de la corporación resultaron heridos a consecuencia de este desplome. Esperamos que tengan una pronta recuperación. Me lazo ahora con el embajador y profesor del TEC de Monterrey, embajador de México y profesor de esa muy importante institución, Miguel Ruiz Cabañas. Embajador, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Con gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Aprovecho tu profunda y universal sapiencia para preguntarte dos cosas. Uno, primero la reunión, o tres más bien. La reunión el día de hoy, Guterres-Putin. Se dio efectivamente en un momento de tensión. Antes se había reunido Guterres con Lavrov. Putin insiste en que puede haber todavía una salida diplomática. Te pregunto tu valoración. Tú que conoces muy bien los gestos en el ámbito multilateral y las señales, ¿qué lectura tienes de esto? Miguel. Mira, mi señal es que Putin y el gobierno de Rusia tenían un enorme aprecio por Antonio Guterres. Sin embargo, a mí me sorprendió, como a muchos, ver la foto de hoy donde Guterres aparece en la mesa más larga, que es la que parece cancha de tenis, sentado... Le dio el mismo trato que a Macron, Miguel. Le dio el mismo trato de Macron, lo que significa que no le dio un trato de neutralidad o de un amigo con el que va a dialogar, sino más bien le puso distancia. Y hay veces que esos mensajes quedan ahí. Yo creo que es muy deliberado de parte de Putin hacer estas cosas. Me parece que Putin, de alguna manera, está diciendo, pues no me han gustado tus mensajes, sobre todo al principio de la guerra, donde me pides que cese de inmediato, que me haces llamados, etcétera. Pero esperemos que por lo menos, más allá de la foto y más allá, se hayan podido mandar mensajes de cuál podría ser una solución diplomática. Yo creo que aquí lo más importante es si Rusia está dispuesta a decir, ceso, la campaña, pido una negociación sobre la región del Donbass. Olvídense de Crimea, o sea, quedando, digamos, en manos, reformando su posesión de Crimea o algo así. Y, digamos, el inicio de algún tipo de negociación diplomática a cambio del cese de las hostilidades. Pero para eso tiene que empezar siempre por un cese de hostilidades, un cese al fuego, un congelamiento de la situación y un diálogo entre las partes. Entonces, si Guterres logra ser el que logre juntar a las partes, será, desde luego, un enorme éxito para él y para Naciones Unidas. Pero eso está por verse, y yo sería cauto hasta no ver si los próximos días hay algún tipo de señales. Oye, el jueves va a Kiev, efectivamente, el propio Guterres, veremos qué señales recibe ahí, preguntarte, ¿la visita de Blinken y Austin a Kiev fue interpretada, pues, por muchos observadores internacionales? Yo te pregunto, ¿cuál es tu punto de vista? Como que, pues, todavía vamos a alargarle, o sea, no nos viene tan mal que se alargue el conflicto, de tal manera que podamos, efectivamente, debilitar más a Rusia. Miguel. Pues sí, mira, yo creo que fue sorpresivo que Blinken se atreviera a estar, y el secretario de la Defensa, los dos, en la oficina de Zelensky, para manifestarle un apoyo, pues, muy, muy, muy directo de Estados Unidos. Ha habido declaraciones muy preocupantes de la broga, en el sentido de que eso podría ser el límite o la tercera guerra. Muchas advertencias de que no estén haciendo eso, porque eso nada más va a escalar la situación. Sin embargo, creo que haber estado ahí sí solidifica mucho el apoyo de los países occidentales, de los países de la OTAN, hacia Ucrania. Y eso también es una señal para Rusia de que no van a debilitarse. Claro que la apuesta de los occidentales es debilitar la economía de Rusia, hasta que Putin diga, bueno, voy a negociar. Pero también la apuesta de Putin es debilitar la solidez de la alianza occidental de los países de la OTAN, en el sentido de que empiecen a pagar un costo cada vez más alto por las sanciones que le han impuesto a Rusia. Entonces, es una apuesta de ambos lados, de a ver quién se cansa primero del costo económico que se están imponiendo unos a otros. Oye, pues ahí está el pleito entre los alemanes, ¿no? Ya no saben qué hacer con Schroeder, que declaró ahí una serie de temas. Pero bueno, no me extiendo en este tema, es muy interesante, pero no acabaríamos nunca. Te muevo a este hemisferio. Tú conoces muy bien el sistema interamericano. ¿Qué expectativas tienes de la cumbre de las Américas que va a tener lugar en los próximos meses? Sabemos que los dos presidentes, Biden y el observador, van a hablar el viernes. Va a hacer una videollamada o un Zoom para tratar, entre otros, ese asunto. ¿Y qué expectativas tienes primero de la cumbre de las Américas, Miguel? Mira, en primer lugar, hay que recordarlo. O sea, quien pidió la sede para Estados Unidos fue Mike Pompeo, el secretario de Estado de Trump. Cuando Trump no fue a la reunión de Santiago, a la cumbre anterior, perdón, de Lima, entonces yo creo que al secretario de Estado, Pompeo, pues para compensarse le ocurrió ofrecer la sede de la próxima cumbre, que va a ser esta, del 6 al 10 de junio, en Los Ángeles. En segundo lugar, sí es un gesto, yo creo, particularmente significativo hacia México, que sea en Los Ángeles, California, que es una ciudad, un estado, pues identificado en este momento, bueno, desde hace muchos años ampliamente con México, y no con que, digamos, que no haya sido Miami o que no haya sido otra ciudad más identificada con otros grupos de latinoamericanos. En tercer lugar, yo creo que lo más importante es que se pudiera llegar a algún planteamiento regional sobre migración. Sé que estaban explorando esa posibilidad, digamos, tratar de hacer, de llevar al ámbito regional lo que se hizo en su momento en el Plan de Naciones Unidas, que tú sabes, lo trabajamos mucho en el gobierno pasado, y que se aprobó el 10 de diciembre de 2018. Eso creo que están tratando de hacerlo y moverse hacia allá, para, digamos, tratar de tener algunas reglas. Si eso se lograra, Leonardo, creo que sería un avance muy importante. Por lo demás, creo que la cumbre está politizada nuevamente por los temas de democracia y la exclusión de algunos países que ya también se auto excluyeron de la OEA. ¿Nicaragua, por ejemplo? Por ejemplo, Nicaragua, Venezuela, que se salió hace algunos años, Nicaragua, que jamás acaba de tomar medidas de fuerza, porque no es la manera de llamarlo, al ocupar sin ninguna autorización la sede diplomática, o sea, la oficina de la OEA en Managua. Y entonces, obviamente, este tema, de todas maneras, pues va a gravitar en la reunión la exclusión de los países no democráticos, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Entonces... Pero a varias en el pasado, Raúl Castro, yo me acuerdo haberlo visto en varias, etcétera. En la época de Obama, cuando Obama hizo este giro en la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba, decidieron empezar a invitar a Cuba a las cumbres. Pero me parece que este no será el caso, y ahí otra vez viene la sombra de la invasión rusa de Ucrania, que Estados Unidos ha vuelto a poner en términos de democracia contra autocracia. Entonces, sé que en este momento no piensan invitar a estos países, y menos, te digo, con estos mismos países que han autoexcluido. ¿Qué sirve la reunión? Sirve para lo que va a ser la llamada el viernes, para que los presidentes conversen en privado, deseablemente, a veces sin asesores o con muy pocos asesores, y puedan conversar de las perspectivas regionales, las perspectivas de los temas internacionales. Estados Unidos no dijo que iban a hablar sobre la situación en Ucrania, pero el presidente López Obrador dijo, bueno, no sé, a lo mejor sale el tema de Rusia, donde cada quien tenemos nuestros puntos de vista. Pero me parece que no va a ser el tema que trataría el presidente Biden, creo que lo va a tratar de centrar en temas de convergencia con México, en temas de migración, cooperación para Centroamérica, temas positivos que ayuden a darle, pues, algún éxito a la curva. Esta energía que también han puesto en la declaración de la Casa Blanca, sería la cooperación en Centroamérica, como tú decías, lo veremos, y tendrán que preparar un buen ambiente, porque a México le toca la de líderes de América del Norte este año, ¿no?, año en el que cumplimos 200 años de relaciones con los Estados Unidos, me imagino que la tendremos aquí en Ciudad de México, allá para diciembre, y pues sí, supongo que todo el mundo está interesado en tener un mejor ambiente en el plano regional, embajador. Pues yo creo que sí, y para México, la verdad, creo que es muy, muy importante. Las diferencias en el tema energético son bastante grandes y bastante obvias entre México y Estados Unidos y Canadá, no hay que olvidarlo, y también con otros países que, pues, empresas de esos países han hecho fuertes inversiones en México y, pues, no están muy convencidas de la reforma eléctrica, que ya sabemos no pasó, pero hay, digamos, de todas maneras en este momento vacíos jurídicos, los amparos, cosas que hay que ver en los próximos semanas o meses cómo se van a resolver. Yo espero que no haya otros temas que dividan a la región, y sobre todo aquí en América del Norte, yo soy un convencido de que para México su lugar económico está en América del Norte, sin que esto obste de ninguna manera de nuestra membresía en los foros plenamente latinoamericanos, como son, para empezar, CELAC y también la CEPAL, y las reuniones regionales de América Latina de temas donde México tiene que estar presente. Hay que recordar que México se parece a un país como Turquía, que es europeo, pero también es asiático y también tiene, es un país del Medio Oriente, pues, así es México, de pertenencias públicas. Múltiples, múltiples pertenencias. Embajador, pues, muy agradecido contigo por la entrevista. Al contrario, Leonardo, gracias a ti. Buenas noches. Gracias, el embajador, el embajador Ruiz Cabañas, hoy platicando con usted de este tema. Vamos ahora contigo, Israel Aldave, adelante. Hola, Leonardo, muy buenas noches. Con la oposición en contra, Morena y sus aliados políticos lograron 64 votos, con los que ratificaron a Carlos Miguel Aís, el exgobernador priista de Campeche, como embajador de México en la República Dominicana, y a quien, Leonardo, los panistas, priistas, perredistas, semetistas y plurales no lo bajan de un traidor. Incluso el senador del grupo plural, Germán Martínez, dijo que con esta ratificación del nombramiento se prostituye al Servicio Exterior Mexicano. Esta pedagogía de entregar embajadas a cambio de votos es una pedagogía de prostitución, de prostitución exterior, de la política exterior, y eso México no lo merece, ni lo merece el pueblo de la República Dominicana. Hay las palabras, Leonardo, de Germán Martínez, por su parte, el vicecoordinador del PRI, Manuel Añorbe, recordó, pues, este pasaje en el cual el hijo del diplomático, que era el diputado federal del PRI, renunció al revolucionario institucional para sumarse a Morena, luego de dar su voto a favor de la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice Manuel Añorbe que con esto queda demostrado que el gobierno paga con embajadas los favores recibidos. Nuestro prestigio internacional no puede quedar relegado de esta manera tan lamentable. Y no nos engañemos, la ratificación de este nombramiento llega tan solo dos semanas después de que el diputado Carlos Aiza Damas, hijo del propuesto, renunciara a su militancia partidista para sumarse a las filas del partido mayoritario, para garantizar y cuidar el nombramiento de su papá como embajador. Y fíjate, Leonardo, que esto lo reconoció el propio senador de Morena, César Cravioto, quien incluso, pues, le recomendó a los seis gobernadores de las entidades donde este año va a haber elecciones que se porten bien, a ver si, pues, les alcanza también para ocupar una embajada. Aquí sus palabras. Y también les hago un llamado a todos los seis gobernadores que hoy hay elecciones en sus estados. Compórtense bien, no metan las manos en el proceso electoral, hagan bien las cosas, y tal vez reciban, sí, una invitación para que sean embajadores de nuestro país y representen bien a nuestro país. Eso, eso es lo que no les gusta. Y por eso, y por eso esta politización del nombramiento de nuestro embajador en República Dominicana. Pues así, Leonardo, la ratificación de Carlos Aiza como embajador de México en República Dominicana. Bueno, pues, se agradece la ironía y la franqueza de Cravioto. Muchas gracias por el reporte. Muy buenas noches. Cuídate mucho y ahora recibo, y para fortuna nuestra, el embajador eminente Rubén Beltrán, gran conocedor de, entre otros, los temas rusos. Embajador, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Leonardo? Buenas noches aquí, tratando de digerir todas las noticias del día de hoy que venían desde Moscú, a ver cómo procede esto en Kirch más adelante. ¿Qué lectura tienes tú, por lo que se ha dicho, trascendido efectivamente una parte de la conversación que tuvo Guterres con Lavrov, las señales que mandó Putin? ¿Tú qué entiendes ese mundo? ¿Qué señales pudiste ver y hacia dónde se podrían eventualmente mover las cosas? Embajador. Bueno, lo que vi muy temprano en la mañana, estaba viendo la conferencia de prensa de Guterres con Lavrov en Al Jazeera esta mañana, es que las posiciones están muy separadas, se mantienen muy separadas, y si bien es cierto que Lavrov hizo muchas menciones a la importancia de la Carta de las Naciones Unidas, de las Naciones Unidas en sí misma como organización, no veo que se haya desprendido nada importante, significativo de las reuniones, y todavía, por lo que trascendió de la reunión con el presidente Putin, las posiciones se parecían todavía más separadas. Inclusive, la propuesta de los corredores humanitarios y la asistencia a Mariupol, que llevaba el secretario Gutiérrez, pareciera que no encontró resonancia, y que por otro lado, sí, el gobierno ruso ha accedido en principio a trabajar con la Cruz Roja Internacional para establecer algo en ese sentido. Me parece que no hubo una guirnalda que se le ofreciera a Guterres en las conversaciones del día de hoy. Y esto, lo que me preocupa, Leonardo, es que estamos entrando en un ciclo muy peligroso, ya a dos meses de la invasión rusa, con millones de ucranianos desplazados, refugiados en otros países. ¿12 millones, eh? Ya, es tremendo la cifra, nunca vista desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos ante la crisis más importante que ha vivido el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Y veo en un ciclo de una, te lo digo con mucho cuidado, como exfuncionario de Naciones Unidas, con unas Naciones Unidas que no tienen dientes para poder llevar a cabo acciones determinantes, pero no le podemos echar la culpa a Guterres, ni como tampoco antes a Kofi Annan, o a Butos Butosgari, o a quien hubiera sido, sino a la organización tampoco, sino a la sociedad internacional en su conjunto, a la comunidad internacional, porque si bien es cierto que la Carta de las Naciones Unidas es francamente una expresión muy acabada de respeto a los derechos humanos, o sea, la promoción de la paz y la concordia, la verdad es que tiene en su mecanismo de relojería interna un diseño a que todo acabe en tablas. Es una partida de ajedrez prediseñada a que todo acabe en tablas. Si vemos el uso del veto, el veto es ese rojo que ha impedido que se tomen decisiones, y como no se puede tomar decisiones conforme a la carta, en el capítulo 7 de la carta, pues se forman coaliciones a plate de sanciones que no estoy seguro que sea el camino que queremos a futuro, y tampoco estoy seguro que esté produciendo resultados. El mero apilar sanciones, no veo que esté produciendo resultados. Alguien me dirá, algún economista, he escuchado con mucha atención, que se sienten los efectos en la economía rusa. Bueno, pudiera ser, pero yo lo que advierto es una voluntad indeclinable de seguir adelante por el momento. Por eso, me preocupa mucho, veo... Oye, pues no solo en la economía rusa, embajador, la economía, el FMI ya revisó a la baja prácticamente todas, pero tú que conoces bien los usos y costumbres del Kremlin, que le haya dado una hora, aunque lo haya sentado en la otra cabecera, Putin a Guterres, ¿qué nos dice, eminente? Yo creo, nos dice dos cosas, y tal vez después podamos regresar al tema del veto, que es el cerrojo más importante ahorita, pero nos dice dos cosas. Primero, es la fotografía, es un mensaje visual, es la fotografía. No queda por nosotros, estamos comunicándonos, estamos recibiendo todo lo alto, las más altas esferas, al secretario general de Naciones Unidas. Ahí eso se compagina con el mensaje de Labrosa. En segundo lugar, debe también tomarse en cuenta el otro mensaje, el subtexto de no cambiamos. Es una operación especial, estamos salvaguardando ciertas posiciones, y lo que queda en el trasfondo es tratar de ver si realmente se va a conseguir o tratar de conseguir un corredor de posesión, aunque sea temporal, que vaya desde el Donbass prácticamente hasta Odessa y hasta Transmitria. Ya viste, el día de hoy nos enteramos que hay movimientos en Transmitria también, que creara esta especie de media luna, que coronaría la parte norte del mar Azor, prácticamente dejando... Embajador, perdóname, me va a sonar la campana, me permites que pasemos el corte, en un instante volvemos contigo. Sí, cómo no. Seguimos en conversación con el embajador Evidente Rubén Beltrán. Embajador, pues nos explicabas este tema de cómo podría posicionarse Rusia en Ucrania, y ahí nos agarró el corte. Sí, bueno, lo que estaba señalando nada más para la audiencia es simplemente ver si se puede consolidar esta especie de media luna que va desde Donbass hasta prácticamente hasta Odessa, y juntarse con la parte de Transmitria, donde ya hemos visto, en Moldava, donde ya hemos visto algunos incidentes el día de hoy, y eso para reforzar una posición de negociación. Pero lo que me preocupa mucho es que estamos repitiendo un ciclo perverso que, por un lado, se mantiene la agresión territorial, la agresión pura a Ucrania, por el lado ruso, pero por otro lado, lo que estamos viendo es que estamos viendo un efecto de apilamiento de sanciones, más transferencia de armas de Occidente hacia Ucrania, y no sé qué esperamos que vaya a dar ello como resultado, sin que en las conversaciones que ha habido en Belarus y en Turquía, aparentemente las más significativas, según lo mencionaba hoy Lavrov, no haya ningún aviso de algún avance, de algún progreso significativo. Esto me hace ver que estamos muy lejos de encontrar una solución. Me parece que Lavrov, hablando de mensajes, Leonardo, hoy da una pista que puede ser importante. Por un lado, ya habíamos hablado tú y yo de la verdadera línea roja temprana de Rusia, que ya no es ninguna novedad para nadie, pero hablamos tú y yo hace ocho semanas o siete semanas, de la neutralidad de Ucrania en relación con la Ucrania. Eso se vio, eso es parte de la línea roja. Pero me parece que hoy Lavrov deslinda o hace regresar a otra parte de la línea roja, que es los acuerdos de Minsk. Los vuelve a mencionar como un incumplimiento por parte de Ucrania, y sugiere el tema del cambio constitucional para que Ucrania se convirtiera en una federación. Me parece que ahí pudiera haber alguna fórmula para que el Donbass, Donetsk y Lugansk pudieran en una federación ucraniana pertenecer en un futuro todavía a Ucrania y eso pudiera ser parte de una salida. Eso lo advertí con un comentario deslizado por Lavrov, alguien que ha sido canciller durante dieciocho años, que fue representante de Rusia ante Naciones Unidas, no desliza cosas de manera gratuita en una conferencia en una radio como esa. Eso me parecería que sea parte de los mensajes. Muy interesante eso. Oye, embajador, te debo, por supuesto, la conversación sobre el tema del veto, porque nos está comiendo el tiempo y además... No te preocupes, lo tenemos que hablar. Nada más una cosa que es importante. Si me pintas... Sí, sí, no, decía yo que es muy relevante porque hoy la Asamblea adoptó sin votación una resolución precisamente para, por lo menos, incrementar la rendición de cuentas cuando uno emplea el mecanismo del veto, embajador. Pero no se modifica el artículo 27. Y es importante, es importante que el veto está en el artículo 27, como tú sabes muy bien. Pero lo que es muy importante es recordar que este veto ruso es un recurso que utilizan todos los países, todos los miembros del Consejo Permanente, pero de 1966 a la fecha ha habido 153 vetos, del 66 a la fecha, y de ellos 119 pertenecen a países de la OTAN, la mayoría de Estados Unidos. Es decir, es por ello que digo yo que cuando se define este mecanismo de relojería, se define un juego de ajedrez destinado a terminar en tablas. Y eso es muy preocupante, Bernardo. Bernardo, Bernardo, perdón, urge la reforma de Naciones Unidas, no solo este paso que se da hoy adelante, urge, porque esto puede reventar en cualquier momento. Sí, señor. Embajador Eminente, muchas gracias por la conversación. Leonardo, muchas gracias por invitarme y un saludo a tu audiencia. Muchas gracias, Leonardo. Un privilegio, el embajador Beltrán, hoy conversando con usted. Y voy ahora directamente con mi compañera Edna Jaime, directora de México Evalúa. Mi querida Edna, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo. Ahora, hoy de manera telefónica, porque estuve en el Senado, ahorita te platico tantito sobre eso, entonces pensé que quedarme en medio camino para poder tomar la llamada. Mira, Leonardo, veo como que a los senadores activándose en el tema de seguridad. En un lapso corto han ya convocado a diálogos. El de hoy fue convocado por el Senado de la República, senador Montreal de la Sting Institute. Me parece lo más relevante, Leonardo, que regresemos a esta agenda. O sea, parece que la enterramos. La metimos debajo del tapete para que no nos molestara. Como un poquito debajo del tapete, así metimos a los homicidios, así estamos metidos a los desaparecidos, a hacer homicidios. Y creo que ese problema central sigue siendo el problema central de este país, Leonardo. Sin seguridad, sin saber que tenemos mecanismos de Estado que protegen nuestra vida, nuestro patrimonio. No podemos tener otra conversación. Y me importa mucho, además, nos debe importar mucho, Leonardo, por el reporte de la Comisión Especial sobre Desapariciones. A mí los números a mí me dejan fría. O sea, debería habernos dejado a todos conmocionados. Tenemos más, en el registro oficial, tenemos más de 100.000 personas desaparecidas, Leonardo, no localizadas. Un dato, en los 11 días que la Comisión estuvo en México, desaparecieron 112 personas. Las conclusiones, bueno, es un reporte extenso. Yo digo que está bien hecho. Tuvo buena recepción por parte de Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, de quien encabeza la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana. No, el presidente, el presidente nos afirmó que... Fue el inventado, ¿no? Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados. Lo cito textual. Dijo que inventaban. Y además dijo que inventaban. Entonces, Leonardo, la conclusión que yo derivo, además de lo que se ha estudiado desde México Evalúa, es que no tenemos, tenemos ley, tenemos una ley general, ley general sobre desapariciones. Tenemos un sistema de búsqueda de personas, pero las instituciones no operan. Entonces, podemos tener y seguir reformando la ley, seguir pretendiendo que con reformas a la ley vamos a transformar la realidad. Son un punto de partida. Pero lo que vemos a nivel de territorio, de terreno o de la operación, es que este sistema es inexistente, Leonardo. Si no, no tendríamos un fracaso rotundo. Pero, a pesar de que hay gente muy comprometida, la fiscalía es señalada. La Fiscalía General de la República y las distintas fiscalías son un enlazón fundamental en este tema, Leonardo. En este sistema, solo puede haber un sistema que funcione si no tenemos fiscalías que quieran cooperar. Y pocas lo quieren hacer. Y pocas tienen las capacidades para poder aportar. Sobre la Fiscalía General de la República, decirte, Leonardo, que se ha mostrado sistemáticamente renuente a conocer este problema. Cerró la puerta, bajó la cortinilla, porque dice que es un asunto de las fiscalías estatales. Hay temas, Leonardo, por ejemplo, un caso, el de Camargo, Tamaulipas, que parecía que debía ser atraído por la Fiscalía General de la República por sus características. Pues, no, no quería investigarlo. Camargo, Tamaulipas, no quería investigarlo. Una organización presentó un amparo. Un juez le ordenó que conocía el caso, pero no se ha iniciado una investigación. Dice la comisión que se perpetran estas desapariciones forzadas o cometidas por particulares con total impunidad. Y eso es un tema estructural, Leonardo, que tenemos que darnos a la tarea de resolver, de enfrentar eventualmente. Las víctimas no esperan ya justicia, que es dolorosísimo. Ya no tienen esta expectativa. Esperan encontrar sus cuerpos. Yo creo que los mexicanos merecemos acceso a la justicia y justicia. Y esto, este ciclo, estos ciclos de impunidad estructural, debemos de corregirlos. Leonardo, no podemos ser de desapariciones y de los desaparecidos. No, no puede ser. Y de las fosas... Y cien mil desaparecidos son muchos aún para este país. Te mando un gran abrazo, Etna. Yo también a ti, Leonardo. Un gran abrazo. Gracias, gracias por el enlace. Y bueno, seguimos con la información. Saludamos ahora a Carolina Villano. Ella es la candidata a la coalición Vapor Hidalgo, que integran PAN PRI y PRD. Candidata, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Leonardo. Buenas noches. Gusto en saludarte a tu auditorio también. Con mucho grado. Déjeme empezar preguntándole, ¿está dándose un juego limpio en Hidalgo? ¿Hay condiciones para competir? ¿O está el tema de las traiciones a la patria? ¿Está el tema también de las incursiones presidenciales, incluso en la campaña de Hidalgo? En fin, le pregunto cómo está el entorno. Mira, Leonardo, efectivamente el día de ayer tuvimos la desafortunada declaración del presidente de un video que fue editado de una entrevista mía relacionada con algo que quiero reiterar. Mi preocupación es que hay 8.500 millones de pesos destinados a operar el programa de adultos mayores. Y hoy, presumiblemente, por inicios que tenemos, esos recursos van a parar a las campañas de Morena. Y ese dinero no está debidamente justificado. Incluso hay muchas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, lo que te quiero decir es que cortaron esa parte y presiversaron la intención. Sobre todo, además, creo que el presidente sabe perfectamente que una gobernadora o un gobernador no puede eliminar los programas federales, bajo ninguna circunstancia. Y tampoco es nuestra intención. Por el contrario, creo que con la pobreza que han generado, que ha generado este gobierno de Morena, hoy tenemos 5 millones de nuevos pobres. Hoy creo que más que nunca, estoy cierta que más que nunca, requerimos que los recursos lleguen a la gente más necesitada. Y los adultos mayores son un grupo muy vulnerable, dada la informalidad que tiene este país, dada la pobreza que tiene este país, nuestros adultos mayores necesitan, no solo eso, necesitan también medicinas gratuitas, porque hoy ese dinero lo ocupan en sus medicamentos, en su insulina, en diversas cosas. Yo creo que fue muy desafortunado, pero lo único que me indica es que están preocupados, están nerviosos, porque Hidalgo ya decidió. En Hidalgo va a haber gobernadora, aunque hay, sin duda, resistencia patriarcal, pero hay gobernadoras. Ahí está, efectivamente, señor presidente. Por otro lado, hoy, supongo que siguió la sesión senatorial, el senador Cravioto les dijo a los gobernadores que se porten bien, les puede tocar embajada. ¿Podría ser el caso de Hidalgo también, candidata? Me parece una falta de respeto del senador Cravioto, me parece una enorme falta de respeto, porque yo creo que los gobernadores, yo no estoy de acuerdo que hagan eso, pero al final del día, cada quien es libre, y cada quien va a enfrentar la historia, en su propia familia y en la propia sociedad. Yo creo que es más valioso tener una vida honorable, salir a la calle con la frente en alto, que ser cuestionado por sus propios hijos. Yo creo que el senador, pues, que ya no hable mal del PRI, efectivamente, porque lo que quisiera es tener a los PRIistas ahí. Me parece que hay una gran incongruencia. Sin duda tienen una gran falta de cuadros formados. Tienen un mal gobierno, porque no tienen gente que sepa gobernar. Eso me queda claro. Oiga, pero Fallad está siendo, digamos, imparcial, ¿no se está metiendo en el proceso? Mira, yo tengo muy buena relación con Omar. Omar es un compañero, hemos tenido amistad ya hace muchos años, y yo te puedo decir que lo que él ha reprendado en sus palabras, incluso con la militancia del partido en persona, es que lo que quiere es entregarle a una PRIista. Y yo estoy segura, como lo he señalado, los gobernadores son los que mejor saben lo mal que les está yendo a los estados y a los municipios, porque Morena centralizó todos los recursos, todos los fondos, los fondos para indígenas, fondos para seguridad, fondos metropolitanos, fondos de desarrollo regional, los fondos para las carreteras, para todo, lo centralizó. ¿Dónde están? Están en el sureste del país. Entonces, creo que los gobernadores saben perfectamente bien lo mal que les va con un gobierno tan centralista, con un gobierno que es mal gobierno. Hoy los municipios, los estados, tienen que pagar las medicinas para toda la gente, inclusive los traslados para llevarlos a donde hay un médico, porque inclusive las vacunas, las vacunas, el gobierno federal pide carpas, pide mesas, pide sillas, pide aguas, pide todo, y les dice a los alcaldes, no te pares por aquí, aún siendo de Morena. Pero eso sí, a la hora de poner el pinchazo de la vacuna, les dicen, no te olvides que esto se lo debes a Morena, ¿eh? A ese grado de indignidad, a ese grado tienen de trato indigno con la gente. Y así lo están haciendo los adultos mayores. Mira, si no votas por Morena, te quitamos tu apoyo. Me parece una enorme ofensa a la dignidad humana. Ya, pues así está, efectivamente, movilse a la campaña. Seguiremos de cerca el proceso. Candidata Villano, pues muchas gracias por el enlace. Al contrario, don Aldo, muchas gracias a ti, un abrazo. Saludos. Bueno, pues ahí tiene usted la candidata Villano. Bueno, pues es el candidato Hidalgo de la coalición. El día de hoy, bueno, pues platicando con usted. El dólar veinte con noventa y uno, el euro ha bajado efectivamente de precio, de manera bastante notable. Ha perdido efectivamente la moneda europea. En el caso de la mezcla americana de exportación, noventa y ocho dólares. Así se cotizó el día de hoy. Carlos Navarrete, te saludo. Hola, ¿qué tal, Leonardo? ¿Cómo te va? Muy buena noche, un saludo desde el estado de Veracruz. Y bueno, te comento que en menos de veinticuatro horas fueron ejecutadas en el estado de Veracruz siete personas. El día de ayer ocurrió esto que te comento, las siete personas. El día de ayer por la mañana fueron ejecutadas cuatro personas en el municipio de Tuxpan. Dos sujetos armados llegaron a una colonia ubicada en este municipio y rafaguearon a una familia. Mataron a cuatro. Ya durante el transcurso de la noche del día de ayer, tres personas fueron ejecutadas en el municipio de Alto Tonga. Sobre estos temas, sobre los dos ataques que ocurrieron en dos municipios del estado de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ya habló, habló sobre este tema. En el caso del multihomicidio de Tuxpan, donde murieron cuatro personas, dijo que los primeros indicios apuntan a que se trata de un asunto relacionado a la venta y consumo de drogas. Es lo que dijo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en relación a lo ocurrido en Alto Tonga. Bueno, dice el gobernador que se indagan tres líneas de investigación, aunque no dio mayores detalles sobre este tema. En otro asunto, Leonardo, te comento, fue detenido ya un joven llamado José Eduardo N. por el presunto homicidio doloso en agravio del periodista José Luis Gamboa, cuyos hechos ocurrieron el pasado 10 de enero en el puerto de Veracruz. Oye, pues ya ampliaremos, por supuesto, la información en otras transmisiones porque nos suena la campana. Muchas gracias por el reporte y con esto nos vamos. Cuídese. Sea rabiosamente feliz.